Buenas a todos, aquí... bueno, no soy Riven, da igual. Bueno, el otro día aquel amigo cuervo me estaba diciendo que por donde él vive, ahí por Narnia, hay unos pájaros que están ahí delante, que parecen cuervos que saltan. Él lo dijo así, cuervos que saltan. Bueno, no me meteré con la cultura aviaria de Riven, pero vamos, ya veis que no es muy amplia. No sé, perfecto. Mira, palomas, palomas que corren. Y bueno, y eso. Y creo que este es el primer vídeo que subo en el que... ¡Coches! En el que hablo. Porque... porque sí, no sé. Tengo de comprar en los chinos. Que siempre me siguen los chinos. ¿No os da rabia que os sigan los chinos? O sea, pues... Yo qué sé. Voy a callarme para que esto no piense que estoy loco. Me parece que lo he pensado igualmente. Pero bueno. Pues eso, pues ya está. Pues no hay más. Era un mirlo, para quien no lo sepa. Una hembra, además, porque los machos tienen el pico naranja. Que pega saltitos y canta bien. Y es la época de cría ahora. Por eso se ven más. Así que no os extrañe si los veis o... Yo qué sé. No los matéis, que no son venenosos. Y... yo qué sé. O los venenosos puede parecer una tontería. Pero hay gente que mata... Libélulas y esas cosas. Pensando que... Que son mortales y... Bueno, pues eso. Que hace sol. Hace calor. Yo, a diferencia de Riven, sí que tengo alergia. Él no. Él... Bueno, podría contaros mil mierdas. Pero... Pero, ¿pa qué? ¿Pa qué? Si no tiene sentido tampoco. Si ya... ¡Uf! Coño, qué susto. Pues eso. Pues ya está. Que... Que bueno. Que no os suscribáis. Porque tampoco voy a subir vídeos. Que no le pongáis en favoritos. Porque es una mierda de vídeo para meterme con Riven. Y espero que solo lo vea él. Pero lo voy a subir. Así que si estás viendo esto. Que dudo que lo estés viendo a estas alturas. Y posiblemente estás hablando solo. Pues eso. Que... Que nada. Que... Eso. Hasta luego.